Muchas personas piensan que los autos híbridos son de ahora y representan el presente y futuro de la movilidad, pero sepan que también fue el pasado y es la verdad. En 1900 el Porsche Lunar Electromóvil fue el primer auto híbrido fabricado al mundo y considerado también como el primer vehículo de tracción delantera de la historia. El proyecto nació de la ferviente mente de Ferdinand Porsche y fue construido en colaboración con el fabricante Jacob Lunar. Entonces fue el primer vehículo híbrido de gasolina y electricidad, del cual se fabricaron unas 300 unidades. Básicamente su tecnología era la misma que se usa hoy en día. Estaba impulsado por motores eléctricos uno en cada rueda. Eran alimentados por baterías que pesaban un total de 1.8 toneladas y empleaba un pequeño motor de combustión. La energía eléctrica se utilizaba para mover los motores eléctricos metidos dentro de las ruedas. Tenía su parte mala y curiosamente también coincide con el problema de hoy en los híbridos. Las baterías que utilizaban pesaban mucho, con lo que el híbrido resultaba muy aparatoso y necesitaba de un gran esfuerzo para mover el auto. Problema que más adelante acabó con el proyecto, siendo más fácil componer un motor de combustión que fuera más ligero y fácil de abastecer. Aún así, lograba una velocidad máxima de unos 60 kilómetros por hora.